El día miércoles 13, el gobernador César Duarte Jaques realizó una gira de trabajo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Visitó la Facultad de Químicas, Medicina, Derecho y Odontología. El jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que la universidad tendrá todo el respaldo de su gobierno. A los estudiantes les dijo que es otra historia después de estudiar. La UACH, al cumplir 60 años, se muestra moderna y con un rol protagónico en la sociedad. Es de primer mundo, afirma Duarte. Una universidad que nos llena de satisfacción, pero además nos compromete a seguir redoblando el paso a favor de la educación superior y de calidad en Chihuahua. ¿Cómo vio después de toda esta gira intensa este día? Bueno, vio a la universidad vigorizada, renovándose de manera permanente para competir con el mundo. Accediendo a equipos, a instrumentos en los cuales les permite mejor capacitación a los alumnos. La matrícula en la UACH se incrementó del 2010 que tenía 22 mil alumnos a 32 mil en 2014. En la primera inauguración en la Facultad de Químicas, el gobernador felicitó a esta institución por haber obtenido medalla de bronce del conocimiento en la materia en Hanoi, Vietnam. Y aquí la Escuela de Química es sin duda el mejor ejemplo. La maestra Daniela Gentile Rodríguez Hernández, quien encabezó la delegación. Póngase de pie maestra, el igual le voy a pedir a Andrés Espino Rodríguez, alumno. A ver dónde está por ahí. Va a estar estudiando. ¿Dónde está Andrés Espino? ¿Sí está aquí? Está estudiando. Y de igual manera Gustavo Matas Chávez. Él sí se encuentra aquí. Felicidades. Estuvo en Uruguay representando con gran éxito a esta universidad, como lo hizo Andrés Espino. Y la verdad maestra, esto refleja que ir a competir en Vietnam y traerse una medalla de bronce. Implica sin duda el esfuerzo, pero también refleja la calidad de la educación que se sigue impartiendo en las aulas de la Escuela de Química en este caso, pero son sin duda la mejor carta de presentación de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas felicidades y muchas gracias por haber representado con tanta dignidad a nuestro Estado y a nuestro país. Luego se trasladó a la Facultad de Medicina donde le informaron que esta institución ocupa el tercer lugar a nivel nacional, sexto lugar incluyendo las facultades de medicina privadas. Yo estoy muy orgulloso de la facultad porque simple y sencillamente ha incrementado de manera muy sensible, muy importante, el ingreso de estudiantes a esta gran institución. Pero además ha escalado los primeros lugares que lo llevan a competir con una de las mejores escuelas de medicina de la República, habiendo incrementado en los últimos tres años un 500% el ingreso de sus estudiantes, habiendo consolidado una cifra que aún me parece más alentadora, una disminución del 50% de la deserción de los estudiantes. Esta es una cifra que adicionalmente refleja el ambiente, el ánimo, la calidad y la cohesión que esta gran institución ha logrado. Pero estar compitiendo en los tres primeros lugares de calidad como institución, basta subirnos a una báscula para reflejar cuál es el esfuerzo de esta institución y no sólo reconocerla, sino apoyarla con mayor intentud. Por su parte, Javier Garfio Pacheco, presidente municipal al hacer uso de la palabra, señaló que la infraestructura construida en la UACH en los últimos años permitió soportar el gran impulso en educación generado por la administración de César Duarte Jaques. En la Facultad de Derecho, Javier Garfio Pacheco recordó sus tiempos de estudiante en ingeniería y en forma jocosa dijo que iba a visitar Derecho y Conta para observar las bellas mujeres. El seguir consolidando los espacios educativos en el campus 1, en nuestro campus, en donde nos tocó a nosotros desarrollarnos como estudiantes, como profesionistas, porque yo también orgullosamente soy UACH, aquí era vecino de la Facultad de Ingeniería. Veníamos casi a diario por aquí a la cafetería y no precisamente a la cátedra. Veníamos a recrear el ojo, porque aquí en Derecho, bueno, en Ingeniería estábamos muy escasos, pero teníamos flanqueado Conta y Derecho acá y por el otro lado Química, así es de que estábamos muy cubiertos. El rector Enrique C. Áñez señaló que se hace un esfuerzo para aceptar la mayor parte de los estudiantes sin perder la calidad. Se aplican recursos con inteligencia y responsabilidad. Hemos cuidado el crecimiento, el desarrollo de las facultades en cuanto a matrícula se refiere con el cuidado y la responsabilidad de conservar la calidad académica de nuestros programas. He hecho mucho énfasis precisamente en que los programas educativos los debemos de conservar. Llevamos seis años ya con el 100% de nuestros programas educativos de licenciatura considerados como programas de calidad. Estamos incrementando el número de programas de posgrado incorporados al padrón nacional de posgrado de calidad. Queremos más y mejores profesionistas, dijo el gobernador que se puso a las órdenes de la universidad. Acompañaron al jefe del Ejecutivo Estatal, el alcalde Javier Garfio, la diputada Elvira González y el rector Enrique Ceáñiz.